¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Far Cry 4 y estoy aquí con un jeep que... ¡Uh! Bastante guapo, bueno, un jeep no, un buggy mejor dicho, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo vamos, y espero de una pieza, hacia nuestro objetivo, la nueva misión, me acabo de cargar a lo que sea, una cabra creo que era, y, chaval, me acabo de salir, pero creía que me iba a salir de una forma más épica, de todas formas parece ser que ya he llegado, ¿no? Creo que sí, a ver, rompiendo cosas, ahí está, sí señor, madre mía, en fin, nuevas habilidades, no sé, por conducir de esa manera seguramente me habrán dado habilidades, ¿no? Yo qué sé, en fin, tenemos aquí uno para eliminación con granata, y tenemos más cosas, esta la he puesto yo anteriormente, aunque no lo visteis, que aumente en gran medida la velocidad de recarga, lo cual, lo cual, supongo que para esta se notará bastante, ¿no? Como veis, hay una mejora interesante, por cierto, este arma no lo enseñé, lo enseñé en el anterior capítulo, pero no dije nada, así que bueno, pues ya sabéis que es nueva, en fin, en fin. Tenemos aquí habilidades, que no sé muy bien cuál poner, aquí es cierto que tengo una, que sería bastante guapa, ¿no? De eliminación, pero es que la de la granada no me mola, no me mola y no pienso utilizarla en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, vale, pie, sufre menos daño por fuego y explosiones, genial, sí, me sirve, estupendo, y luego tenemos esta otra, que, venga, la voy a poner, ¿por qué no? Ya que estamos, y después esta otra, el jeringuilla de concentración nivel 2, muy bien, pues muy bien, muy interesante también, pero vamos, nada, ya está, no tengo más nada que hacer, en fin, ahora R1, ¿veis que tengo una nueva? Sí señor, pues nada, vamos a crear unas cuantas, crear, 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 me vuelvo loco, las 8, las máximas, no que puedo, vale, además es bastante fácil de hacer, jeringuilla de supervivencia, reduce el daño físico, cuerpo a cuerpo, lo cual, bueno, vale, muy bien, lo que tú digas, ¿no? Tampoco es que sea algo increíble, pero no está mal, ¿no? Vale, tenemos que ir a este recinto, supongo, y ahí ya escucho tiros, como de costumbre, y que hay gente que necesita mi ayuda, pero bueno, en fin, entramos ya al objetivo y... ¡Uh! Vemos a la chiquilla, por ahora, el que conquiste el templo de Yalendu dirigirá la senda dorada, el futuro de Kirat está en juego y yo estoy atrapada entre Amita y Sabal, les has visto pelear, ¿sabes cómo son? Pues más o menos, sí, ¿Y ella no quiere? ¿Y qué quieres hacer tú? Quiero que Kirat sea libre, pero no puedo elegir yo sola, Amita y Sabal nunca se pondrán de acuerdo, así que depende de ti, has marcado la diferencia, la senda dorada te escuchará, pero tienes que entender que a quien apoyes en Yalendu se convertirá en el líder absoluto de la senda dorada, y cuando Pegan sea derrotado, también controlará a Kirat. Pues debería ser yo, ninguno de esos dos, porque los dos están un poco locos. Uno con las tradiciones y otra con el control y hacerse fuerte. Matarlos a todos, vale, vale, Pablo, relájate, relájate. ¿Te imaginas? Ahora va y me cargo a todos y gobierno yo, me cargo a todo el mundo. Mira, una nota, a ver, sabiduría de paga 1006, genial, muy bien. Mantén el 1 y R1 para así, eso ya lo he hecho, ya, gracias, gracias, bien. Vale, tenemos aquí la de Amita y tenemos la H de Hurk, o de Hark, o como se pronuncie, y elige la misión entre Amita o Sabal. ¿Dónde está Sabal? Uy, ¿dónde está Sabal? ¿Dónde está Sabal? Amita está aquí. Ah, vale, y Sabal está aquí al lado, vale, vale, vale. Sabal, emprende una misión de campaña que te proporcionará grandes cantidades de experiencia, que es lo que yo necesito. Y en cambio, Amita, ah, también grande, ah, estumendo, entonces, genial, me da igual, ¿no? 8 que 80. Pero lo que quiero saber es qué piensan. Yo creo que voy a elegir a Amita finalmente, pero bueno, aquí vamos a escucharle, o escucharla, a ver cuál es su plan de gobierno. No se trata de destruir el templo, sino de enviar un mensaje a todo el mundo. Vale, ahí ya te has flipado un poco. Ya no estamos atados al pasado. Si la Tarun matara, la verdadera naturaleza de Sabal quedará expuesta. La de un loco obcecado, sentado en unas ruinas. Cogeremos todo lo que haya de valor para fundirlo y venderlo. Vale. Pero en cuanto al templo, quiero que lo reduzcas a cenizas. Pero entonces el principio que me habías dicho, vale, vale, esta tía está loca. Esta tía lo que quiere es llevar razón porque sí. Y ver, vale, misión de equilibrio de poder. Amita quiere destruir el templo cuando me ha dicho al principio, al principio me ha dicho que no, ¿no? Pero bueno, quiere destruir el templo de Yalendu y conseguir los valiosos artefactos que hay en su interior para financiar la rebelión. Algo que, bueno, sí, veo que está bien. Lo que pasa es que, claro, es cultura, ¿no? Es como si, yo qué sé, las riquezas culturales que tengas tú en tu país, pues las vendes simplemente para ser más rico y darles de comer a tu gente. Más o menos una cosa así, más o menos, ¿no? No es lo mismo, pero bueno. Esto garantizará que Amita se convertirá en la líder de la senda dorada tras la liberación de Kirat. Si aceptas esta misión, rechazas la misión de Zabal. Vale, vamos a ver qué es lo que dice Zabal. Zabal, a ver, yo creo que Zabal va a ser el correcto, ¿eh? Eh, un poco de respeto. No puedo decirte lo que Yalendo es para Kirat, lo que es para Mohan. Está orgulloso de ti. Tomaremos el templo, purificaremos a Badra, uniremos al pueblo bajo la luz de Kira. Yo, personalmente, lo que hacía es matarlos a todos. Yo los mataba a todos y me proclamaba rey, la verdad, pero es que no sé qué hacer. A ver, creo que Zabal es un poquito mejor. Lo que pasa es que si le hago caso a Zabal, la niña, que no me acuerdo ahora de cómo se llama. Bueno, la niña y todas las chicas que hay, pues no van a tener tanta libertad, ¿no? Supuestamente, porque están más arraigadas a la religión de esta senda. Así que, bueno, Zabal quiere proteger el templo de Yalendu y coronar a Badra. Eso, Badra es la niña, ¿vale? Que no me acuerdo el nombre. Como Tarun Matara. Esto garantizará que Zabal se convierta en el líder de la senda dorada tras la liberación de Kirat. Voy a aceptar, voy a aceptar, voy a aceptar esta misión. Me parece menos descabellada que la otra. Es que no sé, es que las dos son muy descabelladas. Es que yo no haría las cosas así. Pero bueno, no, tampoco mataría a los dos. Pero, joder. Dentro del juego los mataría a los dos, seguro. En fin, no sé muy bien qué hacer. El ríndete y desiste. Esa es la misión que se llama, ¿no? Vale, vamos a aceptar la misión. Badra, que la niña, pues, se convertirá en Tarun. En Tarun Matara. Y ya está. Así que nada, venga. Zabal, amigo mío. Yo creo, además, yo creo que Zabal supuestamente es la opción correcta. En fin, mira, un buggy. Genial. Ah, por eso iba buscando. Así que nada, asegura el templo de Yalendu. Que yo creo que lo veo un poquito mejor que destruirlos a todos, ¿no? La verdad. Lo veo bastante mejor. Vale, giramos, 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 giramos. Hola, compañero. No mates a Inocente, menos 50. Me cago en 10. Me cago en Panini y en todo. Flipamos, ¿no? Venga, venga, venga. Ahí está, contaba con el paracaídas. Genial. Madre mía, ¿no? Qué locurón. Qué nivel, qué todo. Vale. Carreteras de Yalendu. Genial. Me pongo el arco. Qué tonto soy. Vale, pues nada. Hola, señor. ¿Me das tu carro? Vale, no, 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 no me lo das. Tranquilo. Es que le he roto los cristales, pero supuestamente, pues no me he podido cargar el camión. Vale. Miró al camión porque no sabía si venía o no. Vale, ahí veo tropas, tropillas. Muchas tropillas. Ese señor tiene algo de información. Y van a morir todos. La pregunta es, ¿cómo van a morir todos? ¿Tengo chuletones? Tengo chuletones. Toma. Comed, hijos míos. Comed, que yo me posiciono por aquí. Es más. Vamos a... Y no me jodó. No me jodó. Es que va un hurón de estos de los juegos. ¿En serio? ¿En serio? Un maldito hurón ataca. Yo me imaginaba. Un elefante. Un tigre. Yo qué sé. ¡Oh! Una piedra. Vale, vale, vale. Ese muere. Y... Y yo me largo. Me he cargado también. No, no, no. No me lo he cargado. No me lo he cargado. No me lo he cargado. Ahora lo mato. Tranquilidad. Ahora lo mato. Evento de karma completado. Eso, por lo menos, está bien. Vale, vamos a bordear un poquete. Por aquí, por ejemplo. Y yo creo que al bordear... Pues no lo podremos cargar de forma fácil. Aunque no sé por qué me está siguiendo. Parece. Vale, está ahí despistado. Está ahí despistado. Esta es la mía. Ratislado. Tira una piedra por si acoso. Ahora va a flipar. Y... Ahí está. Sí, señor. Le da justo, ¿eh? Justo al R3. Madre mía, más justo no le he podido dar. Y a ese igual, o sea. Venga, venga, venga. No, no le doy. En fin. Tenemos que ir... Tenemos que ir... Tenemos que ir hacia el objetivo. Así que vamos a montar en este coche. Que ya es mío. Porque los ocupantes están todos muertos. Bueno, bueno, bueno. Más que montar, tenemos que ir para allá, ¿no? Por lo tanto, vamos... Vamos a intentar volar. ¿Por qué no? Eso sí. Hay enemigos. Aquí un franco. La verdad es que no estaría nada mal. Pero bueno, ahora que se van... Venga, vuela. ¡Vuela! ¿Para caídas? Vale. Pues no. Para caídas no. Agua. Agüita. Agüita. En fin. Todo esto está más o menos controlado. A ver, respira, Pablo. Desactiva las bombas. Amacenando nuestras reliquias en Yalendu. No quiero que el ejército coja nada que pertenezca a los nuestros. Así que ocúpate de sus barcos antes de atacar. Asegúrate de que ninguno pueda escapar. Sembraron el templo de explosivos. Desactivalos. Si te detectan, los activarán. ¡Ah! ¡Me cago en 10! Joder, ¿y qué? ¿Hay minas o algo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha explotado eso, tío? Vais y asustados. Más que Devil Weed y no cualquier otra cosa. ¡Wow! ¡Fuego! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Me gusta el fuego. Vale, no sé dónde está la peña ahora mismo. Y creo que me estoy exponiendo bastante al descubrimiento. Pero bueno, de momento vamos así tranquilitos. Es que no veo a nadie, la verdad. A ver. ¡No! No quería saltar por aquí. No quería saltar por aquí. Pilla, chaval. ¡No! Pilla, chaval. Cago en 10. Venga, venga, venga. ¿Quién, quién, quién, quién viene? Vienen un montón. ¿Vale? Vienen un montón. Vienen un montón. Vale, están por aquí. Vale, creo que están todos por aquí. Sí. Sí. Y tanto que están. Ahí hay un nota... El típico amigo. AJ, los guardias saben que estás aquí. Activaron el temporizador... Venga, pilla, chaval. Da igual, da igual. Vale, perfecto. Recargamos. Y... Ahí está. Venga, uno menos. Genial. Quedan unos cuantos más. Vale, tranquilidad. Venga, la cabecita. Y... Venga. Ahí está. Fuera. Eliminación. Yo también muero. ¡Sí, señor! Templo de Yalendú. Vale. Acabamos de reaparecer aquí. Y desactiva la bomba. Vale, las bombas no están activadas. O por lo menos no hay una cuenta atrás como había anteriormente. Aquí no hay nadie, ¿no? ¡Oh! Sí, sí que hay alguien. Sí que... Ah, pero es uno solo, ¿no? ¡No! Vale, vale, vale. Vámonos para atrás. Que creo que hay gente por aquí arriba. Así que, venga. Vamos a ir con tranquilidad. Y vamos a matarlos a todos. Fite. Fite aquí. Espero. Vale, me lo voy a cargar. A ese también. Y a ese también. No hay más nadie, ¿no? ¡Guau, chaval, eh! Madre mía, igualito que anteriormente. Vale, y ahí vemos a gente. No, 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 no. Supuestamente le han visto algo. Vale, muerto. Y muerto. Genial. Ahora es por aquí, ¿no? Supongo. Vale, vale, vale. Pero no se puede ir por aquí. Y por aquí no sé si se puede ir. Estoy, estoy nervioso. Chaval. Estoy ahora mismo un poco nerviosete, la verdad, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Ahí hay un señor. El cual... Aquí tenemos la bomba, entonces. Pero esto lo quiero. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Vale, esto lo quitamos. Esto también. Y ya está. Y ahora desactivamos esto. Y ya está. Vale, quería que había que subir. Vale, vale, vale. Lo he visto, lo he visto. ¿Abogado? Te he visto, tío. Estabas por aquí. Te he visto, compañero. Vale. Me da miedo de fallar. Me da mucho miedo de fallar. Voy a fallar. He fallado, ¿lo ves? Yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo lo sabía que fallaba, chaval. A ver, compañero. Te estoy dando. Ahí está. También vale. Genial. Vale, hay más peña por aquí, tío. No me he cargado. Pero, ¿y este? Este me lo había cargado hace un momento. Me lo había cargado hace poco. Flipan, ¿no? Bueno, bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Elimina la presencia enemiga y ya está, ¿no? Vale, pero no sé dónde están. Vale, vamos a bajar por aquí mismo. Ahí está. Y tenemos que seguir bajando, pero no sé muy bien por dónde. Vale, creía que aquí había una bajada. No, supongo que tendremos que bajar por aquí. Y ya está. O sea, me los cargo y punto. Vale, 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 vale. Tranquilito. Ese va a explotar. Ese va a explotar. Venga, explota. Pim, pam, pum. Bocadillo de... Atún. Sí, señor. Está hecho. Venga. Te doy el tirón. Mis observadores me informan de que se dirigen refuerzos enemigos a tu posición. Pretenden recuperar el templo. Prepárate para otro combate. ¿Cómo no? ¿Cómo no, señores? ¿Cómo no? Bueno, por lo menos tengo esto. No quiero cambiar el arma, compañero. No quiero cambiarla. Quiero coger esto. Ahí está. Vale. Vamos a ver por dónde vienen. Huele a helicóptero también, ¿eh? Ya os lo digo. Vale. Venga, 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 venga. Bueno, bueno, bueno. No doy ni una. No doy ni una. Ahí está. Sí, señor. Ya están todos muertos. Y... Y esto me recuerda un poco al World Thunder. Vale, perfecto. Tengo que recargar ahora. Me cago en todo. No pasa... Oh, qué rapidez, ¿no? De recarga. Chaval, chaval, chaval. Me están... Me están aniquilando. Te quiere quitar que no me dejan moverme. No me dejan moverme. Quítate, cojones. Joder. No me dejaba moverme, tío. Chaval, qué maldito bug. Venga, venga, venga. Recarga. Digo recarga. Bueno, recarga la vida, ¿no? Se podría decir. Pero, joder, madre mía, ¿no? A punto pillo. Vale, vale. Aquí hay un señor. Una granada, una granada. Chaval. Chaval, madre mía. ¿Cómo estoy aquí pillando? ¿Cómo estoy aquí? Me cago en diez. Oye, tú. Pilla. Vale, por aquí supongo que vendrán más peñas. Más peñas. Más peñas. Y es hora de irse. Es hora de irse. De irse por aquí. De irse por aquí. Vale. Me voy a curar. Bueno, hay más peñas delante mía, ¿eh? Supuestamente. Pero bueno, en fin. Vale. Ahí no vemos a nadie. Vemos a alguien. En serio. Oh, oh. Lo que voy a pillar. Esto se llama jugar con cabeza. Pillamos esto. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para hacer esto y crear. Dos. Y nos echamos una. Y ahora sabremos la posición de todo el mundo. Como por ejemplo de uno que hay aquí arriba. O otro que hay por aquí. Los cuales pues van a pillar. Vamos a correr para acá. Vamos a correr para acá. Y. Eh. Bueno, me lo he cargado de un cuchillazo. Ahí está. Sí, señor. Y. Por ahí se va a asomar uno. Asómate. Te asoman. No, no te asomas. ¿Quién me está viendo? Aquí dice que me está viendo uno. Madre mía, qué locura. Toma. Pillan. Toda la cabecita. Me queda otro. Hola. Perfecto. Ya está. Del tirón. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. Obvia. Venga. Vamos a pillar ya de paso. Y hojitas de estas azules. Que son muy interesantes. Y la verdad es que apenas tengo. No tengo casi ninguna. Vale. Ya tenemos todo. Además. Siempre que la recojo. La recojo por doble. Por dos. Y eso está bastante bien. Así que nada. Ya hemos ganado. Ya la misión debería haber terminado. Pero hasta aquí como que no termina la cosa. No. No entiendo muy bien por qué. Oh. Vale. Ya entiendo por qué. Estoy escuchando un helicóptero. Así que. Corre. Corre por tu vida. Cúrate por si acaso. Y corre. 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 Aquí vamos a tener que utilizar nuestra amiga. La machaca helicópteros. Oh yeah. Venga. Vamos por aquí. Y vamos a ver dónde están. Vale. Están por el otro lado tío. Están por el otro lado. Están por el otro lado. Vale. Uno menos. Ahí está. Y casi en la cabecita. Ahí hay más peña. Venga. Vamos a pillar esto. ¿Esto qué es? Oh. Interesante. Vale. Un poquito más arriba. Oh yeah. Sí señor. Vale. 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 ¿Quién viene? ¿Quién viene? Que venga aquí un helicóptero. Espérate. Espérate que me han pegado un francazo. Y no sé de dónde. Y no sé de dónde. Eh. ¿Pero quién me dispara tío? Vale. Me voy a tomar otra. Otro jeringuillazo. Vamos a crear todos los que pueda. Y me voy a tomar uno más. Para visualizarlos a todos. ¿Lo ve? Allí hay. Oh. Vale. 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 Ya te veo compañero. Pilla. 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 O si es que pilla. Claro. El árbol. Eso. Él me puede dar. Pero yo a él no. Venga ya tío. Que estafa. O sea. Estafa. No lo siguiente. Venga. Venga. Vale. 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 Chaval. 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 Que a punto muero. Mira lo que me han clavado. Un palito. Un palillo de diente me han clavado. En fin. Estaría bien poderse hacer jeringuillas de esto de cura. La verdad. Hola. Te aviso. Y. 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 Joder. Qué mala. Pablo. Pablo. Por favor. Ya está. Venga. Me cago en diez. No. Si voy a. Voy a morir por subnormal. Voy a morir por subnormal. Gracias. Vale. Ya está. ¿No? Supongo que vendrá un helicóptero o algo. Vamos a curarnos. Rápidamente. Joder. Madre mía. Menos mal que me puse uno más de vida. Vale. Por ahí tenemos. A más peña. La cual. Pues no veo. Estoy empanado. No. Lo siguiente. ¿Quieres coger esto? Gracias. Vale. Vamos a disparar ahí. A ver si hacemos algo. Genial. No hemos cargado a alguien. Bueno. A alguien no. No hemos cargado una. Un barquito de estos raros. Una lancha. ¿No? Vale. Un poquito más arriba. Ahí. Genial. No. Más abajo. Ahora sí. No. Un poquito más arriba. Vamos a ver. ¿Por qué no explota? Me cago en panini. Me cago en panini en sumatra y en todo. No explota. Es alérgico a la explosión. Esta por lo menos sí que explota. Y el nota ese. Pues se ve que. Que no sé. Que la onda. Del misilaco. Pues no le hace efecto. Ah. ¿Por qué? Pues yo que sé. ¿Vale? Vamos a cargarnoslo desde arriba. Espero no liarla ahora. Venga. Flipa. Chaval. Toma. A cagar. Muerte desde arriba. Por el oeste. Por el oeste ahora. ¿Y cuál es el norte, amiga mía? ¿Cuál es el norte? Yo no sé cuál es el norte. ¿Quieres subir por aquí? Gracias. Habilidades. Eso está. Oh. Habilidades. ¿Por qué no? Vamos a irnos a habilidades creación. No. Habilidades. Pablo. Y tenemos tres. Justamente para esto. Me pica la barba. Vale. También tenemos. También tenemos por aquí. Esto sería coste cuatro. No estaría mal. Pero venga. ¿Por qué no? Vamos a poner nuestra de... No. No nos ponemos ninguna. Prefiero ahorrar. Prefiero ahorrar. Y ya está. Vale. Vienen por aquí. Por lo menos me lo señala el minimapa. Así que está genial. Eso la verdad es que está bastante bien. Y debería... Me cago en diez. ¿Por qué se ha puesto a mirar a otra zona? Pilla. 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 Ahí está. Sí, señor. ¿Qué? Si no... No, no, no. Cógelo. 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 Voy a pillar. Voy a pillar. Voy a pillar. Tengo que curarme. Tengo que curarme. Vale, vale, vale. Pablo. Sáltele aquí. Chavala. Al límite no. Lo siguiente. Al límite no. Y seguramente estarán subiendo. Me voy a poner esto. Porque es que si no... Si no, no veo dónde está la peña. Vale. Venga, venga, venga. Vamos a relajarnos. Y vamos a destruir ese maldito helicóptero. Que me estaba haciendo añico. Que no sé dónde está. Por cierto. Me está aquí disparando. Tokiski. No, lo siguiente. Me están disparando aquí. Vale. Y encima de esto. Claro. Como tiene. Vale, vale, vale. Por ahí le podemos dar. Ahí. Pilla, pilla, pilla. Nada. No, no pilla. Que me están dando por aquí. Venga, 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 venga. Joder. Flipas. Flipas. O sea, flipas. Es que los tengo por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Madre mía. Mira. Por delante también. O sea. Cúrate, 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 cúrate. Cúrate. Me cago en días que te mueras. Vale. Mierda, ya no. Ya no. Venga, pilla. Pilla, pilla, pilla. Chaval. Nada, nada. Que me siguen dando. Que me siguen dando. Aquí la puntería que tienen es increíble. O sea, increíble la puntería. Sobre todo la peña es asquerosa. Que a ver si le doy. Nada, pues no le doy. No le doy. Me cago en Panini y en Sumatra en todo. Ellos sí me dan, pero yo a ellos no les puedo dar. Porque hay un palito ahí que seguramente impida eso. Impida que les dé. O sea, es que es increíble. Una bomba. Genial. Una granada. Han tenido la fuerza suficiente para lanzarla a una altura considerable y meterla aquí dentro. Es genial acostumbrado a esto. En fin. Mira, yo salgo de aquí porque es que o si no, me cago en todo. Me cago en todo. Vámonos por aquí arriba a cubrirnos. Gracias. Genial. Vamos a utilizar las granadas que para eso están. Un, dos. Pero ¿quién ha puesto el cuchillo? ¿Quién ha...? A ver, ¿quién se ha puesto el cuchillo? Pregunto. Pregunto. ¿Quién se ha puesto el cuchillo? ¿Quién se ha puesto el maldito cuchillo? Chaval. Me voy a volver loco aquí, ¿eh? Flipante. Un poquito de calma, ¿no? Venga. Por favor. Pokeball. Gracias. Atrápalo. Señor. Vale. Un poquito de respiro, ¿no? Por favor. No tanto curarme y tanto... Ya digo yo que el juego es bastante fácil y demás. Pero, joder. Una cosa es que me vengan tropecientos enemigos y eso ya es otra cosa. Venga. Toma. Vale, he fallado. Genial, Pablo. Uh, estupendo. Mira. Pokeball. Atrápalo. Y... ¡Pum! Perfecto. He capturado a un señor. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado que está por aquí atrás. Y ya, chaval. Nada. Y se me queda la munición. Venga. Pilla. Punto la garganta. Genial, ¿no? Vale, queda uno. Queda uno por aquí. Queda uno. Y ya está. Señor. Madre mía. Ríndete y desiste. Voy a desistir del trabajo, ¿eh? Alabada, se aquí ya. Alabada, se aquí ya. Puedes creer que quería impedir que Badra cumpliera con su destino. No puede interponerse entre los dioses y las personas. Su arrogancia terminará por hacerla caer. Es que este tío también está loco. ¿Cómo que su destino? El destino no existe. Se lo marca uno solo. Me parezco aquí el de Rogue, ¿no? Pero bueno, en fin. Tenemos ahí más gente. Espero que ahora no me vean y me persigan. Pero sería lo típico. En fin. Vamos a irnos al mapa. Vamos a ver cuál es el sitio que tendremos que ir la próxima vez. Estamos aquí y tenemos que ir hacia... Como siempre, estoy ciego para encontrarlo. Mina de qué o no sé qué. Muy bien. A la mina fuimos en el anterior episodio y nos cargamos como una especie de guardaespalda del malo. No me acuerdo ahora ni del nombre. Madre mía, Pablo. No te acuerdas ya ni del nombre. No sé a dónde tengo que ir. Ahora mismo no encuentro nada. H, Y, nada, nada, nada. De momento, nada. Pues no encuentro. Supongo que tendremos que ir a una especie de ceremonia o algo. Pero la verdad es que no lo sé. Pero bueno, en fin. Como el capítulo se acaba aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.